Buen día concejales, secretarias, medios de comunicación presentes y a todos los ciudadanos que nos siguen a través de los medios. Vamos a dar comienzo aquí a la sesión ordinaria número 1255 del Consejo Municipal de Totora, correspondiente al día jueves 22 de junio, donde vamos a desarrollar el siguiente orden del día. No hay entrada de mensaje del departamento ejecutivo, si hay asuntos particulares y proyectos de concejales. Natalia. Bueno, comenzamos con directamente los asuntos particulares, ya que con el mensaje del departamento ejecutivo no hay nada. Tenemos una nota remitida por la Cooperativa de Agua Potable de Totora Silvitada, ajustando un nuevo cuadro tarifario con los valores a fujar sobre la facturación del servicio, cuyos vencimientos operarían en el mes de agosto y octubre del año de curso. Totora, 16 de junio de 2023, a la señora Daniela Cobo, presidenta del Consejo Municipal de Totora. De mi mayor consideración, adjuntamos a la presente nota, nuevo cuadro tarifario con los valores a aplicar sobre la facturación de nuestro servicio, cuyos vencimientos operarían durante el mes de agosto, un 30% y octubre, 30% también, del año de curso. De acuerdo a la audiencia que mantuvimos el día martes 13 de junio de 2023, de esta manera estaríamos cerrando los aumentos correspondientes al año 2023. Sin otro particular y quedando a la pronta espera de una respuesta favorable, saludamos a ustedes con atenta y considerar la noticia que mantuvimos el día martes 13 de junio. De acuerdo a la nota, Raúl Galassi, presidente, Alberto doctor en secretario y Gilberto Pesay, de su adiós. Bueno, tal como resta la nota, de acuerdo a lo acordado en la reunión que tuvimos el martes 13 de junio, vamos a enviar el cuadro tarifario, que por supuesto lo vamos a analizar en comisión. Pasamos y pasamos ahora a los proyectos de concejales. El proyecto de minuta de comunicación iniciado por concejales titulares del proyecto Todas para Todos, Erick Riva y Javier Riva, reiterando al departamento ejecutivo municipal la solicitud para que a través del área que corresponda se realice el mantenimiento necesario de las biciceldas y celdas peatonales de nuestra localidad. Visto el reclamo de vecinos por la parte de mantenimiento de biciceldas y celdas peatonales y considerando que muchos vecinos, luego de las últimas dos días adoptadas por el gobierno provincial acerca de las actividades habilitadas, están optando por la bicicleta como un medio de transporte más saludable. Que la falta de demarcación de bicicendas y celdas peatonales es motivo de varios reclamos de vecinos. Que es muy importante fomentar el uso de la bicicleta como medio saludable de transporte y cuidar a los peatonales a través de la demarcación necesaria de su lugar de cruce. Que el uso de la bicicleta ocorre numerosos beneficios entre ellos a la salud es más económico por su bajo costo y no produce daños alimentares. Que en función este consejo velar por la seguridad de nuestros vecinos y la demarcación correspondiente puede evitar accidentes de tránsito. Que en través de diferentes minutos de comunicación se solicite el mantenimiento de las biciceldas y aún no se observan cambios. Por todo ello como consejales titulares del bloque doctoras para todos, Elian Riva y Javier Riva, llevamos a consideración el siguiente proyecto del Ministerio de Comunicación. Artículo primero, requiere hacer el Departamento Ejecutivo Municipal la solicitud para que a través del área que corresponda se realice el mantenimiento necesario a las bicicletas y celdas peatonales de nuestra humanidad. Artículo segundo de fondo. ¿Está bien? Bueno, primero hay que resaltar el importante que tiene el uso de la bicicleta. Es un medio económico de transporte, saludable, mejora el medio ambiente. Y últimamente gran parte de la ciudadanía de nuestra ciudad está haciendo uso para el gran trabajo a la escuela. Lo que le estamos pidiendo al municipio como se le pide todos los años es el buen mantenimiento de la bicicleta y la senda peatonal. Esto se hace todos los años. Luego Daniela está habitualmente presentado un proyecto para que el municipio tuviera una política de implementación de bicicletas en toda la ciudad. Bueno, lamentablemente pasó el tiempo, ni se hizo el mantenimiento, ni se proyectó una política de bicicleta y lo que estamos pidiendo ahora es que haga un buen mantenimiento con la seguridad de cada uno de los ciudadanos que pueda utilizar este elemento para la mejor educación. que le dan. Sí, y que sin duda no hay que contribuir a la educación. Uno ve por ahí que las escuelas lo importante es que estés a cabo. Cuando uno ve la cantidad de autos que hay y que muchas veces van encima, porque por el que no está marcada, sin duda eso es un gran sorprendente para los jóvenes en el municipio. Entonces es importante que el municipio escuche lo que vino a iterar desde este proceso. Carlos. Sí, y va a durar el tema del reiterar. Creo que esa es la palabra clave en este proyecto, lo que vamos a acompañar. Creo que de todas las bancadas se han pedido el tema de la demarcación de la hacienda peatonal, es algo también para ayudar en el suelo por la seguridad de los peatones, sino también porque, bueno, va de un poco el tema de los seguros y demás. Creo que eso es muy, muy importante. Y las bicicletas ni habrá. Creo que hace mucho tiempo que se viene dejando con esto y lamentablemente no tenemos la respuesta correspondiente. Creo que a veces explicamos de lo mal que anda la gente en la bicicleta, que van a hacer un trabajo y todo el más, pero lo más importante es brindarle lo que corresponde y después sí, tratar de llevar adelante la concientización para que se la utilicen. Pero primero hay que darles herramientas. Creo que eso es lo que está faltando. Así que acompañen en este proyecto de... ¿Votas en el proyecto? ¿Una unidad? ¿Sale la unidad? Bien, continuamos con un proyecto de resolución iniciado por consejales militares del bloque de todas para todos. Sería el invito a Javier Viva disponiendo el envío de nota a la oficina provincial de la EPE con el objetivo de solicitar si amplíe el espacio con que cuenta la oficina local a fin de brindar una mejor calidad de atención a sus usuarios. Visto el reclamo de vecinos referido a la falta de espacio físico en la oficina local de la EPE para la atención al público y considerando que la actual oficina local de la EPE presenta dimensiones acotadas para la gran cantidad de usuarios que allí confundan. Que los mismos manifiestan la incompatibilidad que representa la espera, a veces por tiempos prolongados al interferir. Que en estos se encuentran personas de edad avanzada, embarazadas o personas que asisten con niños pequeños en sus coches y o en brazos. Que en ocasiones las inclemencias meteorológicas y o climáticas complican la situación. Que resulta necesario contar con un espacio de privacidad destinado a la realización de gestiones personales, como la solicitud de convenios, acuerdos o planes de pago. Que la amabilidad y la buena predisposición del personal no es suficiente para salvar esta deficiencia y del inicio. Por todo ello, como consejal institucional y un bloque de autoras para todos, bien viva y también viva, le damos a consideración el siguiente proyecto de resolución. Artículo primero. Quirpone es el envío de nota a la Oficina Provincial de la EPE con el objeto de solicitar que se amplie el espacio con que cuenta la oficina local, a fin de obligar de la mejor calidad de atención a sus situados. Artículo segundo de fondo. Bueno, este proyecto de resolución celebra el continuo reclamo de vecinos que concurren a la Oficina de la EPE y que no tienen un lugar para dar buena atención al público. El último día, los reclamos fueron más reiterados. Los días son fríos, lluvia, gente mayor, donde no tiene un lugar amplio para poder realizar los planes. Y también, donde está bien un lugar reservado para aquellos usuarios que necesitan hacer un convenio, a veces no es muy lindo y cómodo analizar un convenio con gente adelante. Así que, por eso le envío esta nota a la EPE provincial pero también a la EPE local porque estoy seguro que lo vamos a contar con el apoyo del personal, porque ellos también conocen y tal de estos reclamos. Bueno, bien, voy a compartir esta nota. A nivel principal le veo cerca a la EPE y veo a diario que la gente, mayor, como decía Javier, que le pasa frío, hacen entrarle a una persona y creo que con la buena voluntad de la… no hace falta la cuestión de hoy, yo creo que el mismo jefe aquí de la EPE va a tomar medidas para mejorar esta situación. Por eso, hay tres asientos, apenas se entra, y tienen dos de asiento para que pueda entrar. Bueno, estuvimos en un momento con la época donde pasamos el tema de la pandemia que también motivó a tomar esta medida de precaución. Entonces, me parece muy importante que, por lo menos, alguna de las personas, hasta que se pueda activar algún servicio, un lugar, que, por verdad, comodidad es mucha más amplia, que se ocupe en esa necesidad de espera, más las dos personas, tres que pueden estar atentas. Así que, Javier, comparto el proyecto y lo voy a votar de forma positiva porque esto es darle mejor calidad de vida a la EPE. Gracias. Gracias. Votación del proyecto de resolución. Una inmunidad. ¿Sale la resolución? Sí. Bueno, estamos ahora con un proyecto de resolución también. En este caso, iniciado por el Consejo Articulante, lo que Cambiemos, Vamos Juntos, UCDF, Juan Ramón Giles, disponiendo el envío de nota a los fiscales de Cañada de Gómez, Doctor Santiago Tosco y Doctora Natalia Benvenuto, con el objeto de invitarnos al recinto del Consejo Municipal, o es tu defecto solicitar una audiencia de su oficina para compensar e interiorizarnos de todos los hechos en que se encuentra trabajando la repartición a su cargo, que tenga relación con la ciudad de Totones. Visto, las reuniones mantenidas con varias personas de nuestra ciudad, con la inquietud de conocer sobre el estado de los hechos delictivos acaecidos en la ciudad de Totonas, en lo que va del año. Y considerando que es necesidad o interés de este consejo, informamos sobre el particular, con el objeto de pensar estrategias de estado que puedan mejorar la situación. Que es de conocimiento de los serviles de este cuerpo la cantidad de hechos que trata de llevar adelante la Fiscalía de Cañada de Gómez, dirigida por el fiscal Santiago Tosco. Que con especial interés, los integrantes de este consejo queremos conocer la situación procesal de las denuncias por venta de drogas en Totonas y las detenciones realizadas. Que sabemos que las investigaciones llevan su tiempo, pero también sabemos que muchas veces no se les da la pregunta necesaria. Por todo ello, como consejante titular del bloque Cambiego, vamos juntos, UCR y Juan Ramón Giles, elego en consideración el siguiente proyecto de resolución. Artículo primero. Dispone ese envío de nota a la Fiscalía de Cañada de Gómez, una talla del menudo, con el objeto de invitarla al recinto del bolsillo municipal o, en su defecto, solicitarle una audiencia en su oficina para conversar e intervisarlo de todos los hechos en que se encuentra trabajando la repartición a su lado, que tenga relación con la ciudad de Totonas. Artículo segundo de fondo. Juan. Bien gente, quiero hacer llegar este pedido a Natalia Belperuto. Tuvimos una reunión hace aproximadamente dos meses y quedamos en esa reunión de que íbamos a tener estas reuniones de forma periódica. Por eso es que creo que ya el tiempo fue prolongado y bueno, creo que es necesario poder tener nuevamente una reunión para ver los hechos delictivos que últimamente hemos sufrido en la ciudad, en la zona rural, como también aquí dentro del ejido urbano. Y bueno, queremos saber cómo se está trabajando con ese tema, sin perder de vista, lo que siempre les pregunto, si hay denuncias, cómo se está trabajando, si bien ellos se cuidan del tema de decir declaraciones, pero bueno, queremos saber si se está trabajando fuertemente en lo que tiene que ver con venta de drogas en Totonas. Así que bueno, creo que es necesario tener esta reunión lo antes posible. si considera la fiscal que tendremos que estar acá en el Gómez, con el consumo de estos pacientes, lo que tiene que ver con los hechos delictivos que han ocurrido en la ciudad. Así que, es por eso que es muy necesario que sigamos haciéndolo de este consejo, porque es el consejo del imperante de Totonas que siempre ha puesto el punto sobre esto. Así que bueno, pido el acompañamiento, como siempre lo han hecho, para poder tener esta reunión lo antes posible. José. Desde ya ahora, como ha llegado el ministro Juan, me parece que toda la comunicación hace que la calidad institucional y el trabajo que se realiza, no solo de parte de este consejo, sino que ellos tienen que buscar justicia, o en este caso investigar cuál es la función de la Fiscalía, mejora no solo la imagen, sino la comunicación con el ciudadano o con el vecino. Pero, fundamentalmente, le quería preguntar a la Secretaría por ahí, no tengo la información, si llegó lo que la Fiscalía se comprometió con este cuerpo, que es la información para transmitirle al ciudadano y para nosotros mismos tener para difundir. ¿Ustedes recuerdan que habíamos tenido en esa reunión el compromiso de la Fiscalía de acercarnos a esa manera? No sé si llegó algo o no llegó otro. No, fue solicitado a través de la Fiscalía. Esto, creo que con el proyecto que está presentando Juan, de dar nuestra audiencia, vamos a volver a decir que donde viene ese material, que es muy interesante para que el vecino sepa cómo manejarse en muchas cuestiones que por ahí se sienten protegidos y saben cuáles son sus derechos. Sí, no vamos a pedirle a la audiencia, como va a seguir sintiendo, porque es una promesa que me hicieron cuando estoy iniciando. ¿Votación del proyecto? ¿Una unidad? Gracias. 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 El consejo venía con agrado considerar la posibilidad de limpiar los bordes del cordón puneta con personal municipal en las numerosas calles de riqueo que existen en nuestra ciudad. listo los pedidos de vecinos para que se limpie el cordón puneta y considerando que son muchas las calles que poseen riqueo y cordón puneta en estos momentos. Que la continua circulación de vehículos produce el movimiento del suelo y se acumula en los bordes piedra y tierra. Que en mayor medida se observan los días de lluvia, ya que esa acumulación no permite que circule el agua normalmente. Por todo ello, como concejal titular del bloque cambiemos, vamos juntos, suceder en Juan Ramón Giles, elego consideración del siguiente proyecto de minuta de comunicación. Artículo primero. Comunica hacia el departamento ejecutivo municipal que este consejo venía con agrado considere la posibilidad de realizar la limpieza de los bordes del cordón puneta con personal municipal en las numerosas calles de riqueo que existen en nuestra ciudad. Artículo segundo del fondo. Juan. Bien. Les pido con esta minuta del ejecutivo, sabiendo que tienen las herramientas para llevarlo adelante, porque varios vecinos me han parado estos días cuando he estado recorriendo los barrios, que realmente ven que el cordón puneta está con basura, mugre, por ahí ellos hacen su lugarcito y lo limpian, pero bueno, considero que ellos también pagan impuestos y bueno, como se hace dentro de los bulevares, me parece muy bien también que se lleve este trabajo afuera, a lo que tiene que ver al barrio. Así que es un pedido que me lo han hecho varios vecinos y considero que el municipio tiene esa herramienta para llevarlo adelante, así que creo que es algo que se podría solucionar rápidamente. Por eso que le hago llegar esta minuta, dado que por ahí no está el diálogo permanente, que no quisiéramos de hablarlo personalmente, pero bueno, es por eso que tenemos que llegar a mandar esta minuta, y lo hacemos reiteradamente. Carlos. Sí, por supuesto voy a acompañar este proyecto, creo que el mantenimiento del ritmo es pésimo, realmente la cantidad de pozos que hay también es algo que es un algo que realmente está viniendo delitos, bueno, el mantenimiento es fundamental, porque si no creo que es peor el remedio que la enfermedad. Y otra cosa que me gustaría es que hace un tiempo esta parte realmente no estamos teniendo respuesta, del ejecutivo de ninguna índole, como lo sienten ustedes, pero yo particularmente creo que no están, ni siquiera no están respondiendo a las minutas que estamos realizando, que son más ni más ni menos que el pedido de cada vecino, los reclamos de los vecinos, y yo por lo menos me siento de forma personal que hace un tiempo largo que no estamos recibiendo ni siquiera las respuestas que antes eran respuestas, pero antes ni siquiera son respuestas. Así que también propongo la posibilidad de hacer una nota, les pido a ustedes de acompañamiento, si no lo hago de forma personal, no tienen ningún problema, en pedir explicaciones por qué hace un tiempo esta parte no estamos recibiendo respuestas con todas las minutas que estamos realizando. No sé cómo lo ven ustedes, quizá lo quería dejar en claro antes de que termine la sesión, porque realmente me parece que toda la cantidad, la cantidad de las minutas que estamos sacando de nuestro recinto cae en el saco roto, y creo que esa es la explicación que les quiero dar a mis vecinos. Si me acompañan, lo hacemos como cuerpo, y si no, no tengo ningún problema en hacerlo en forma personal. Bueno, con respecto a lo que ha rotado el licenciado frontal, ¿están de acuerdo que como pronto vamos a pedir? ¿Todos están de acuerdo? Sí, yo estoy de acuerdo porque creo que no es la respuesta que tienen que dar los concejales, sino como un derecho a la ciudad. Votación del gestionante de comunicación. Una en día. Muy bien. Ya me doy una minuta, y por secretaria, una votada, porque la mando a dar las respuestas. Gracias. Bien. Continuamos ahora con un proyecto en ordenanza. Iniciado por concejales titulares del bloqueo de estos poderes cambios, estamos contando a Elangela Pong, disponiendo a la construcción de espacios físicos destinados a la colocación de los mágiles, en los cuales exigían nuestras banderas nacional y provincial. Visto la ley número 9.889, que indica que los edificios públicos siempre deben estar pisadas en el lugar más importante de la fachada, las banderas argentinas y de Santa Fe. Y considerando que los siglos patrios son representaciones visuales y poéticas musicales de una nacionalidad que son reconocidos como tal, tanto por la propia ciudadanía como por otros países. Que ellos tienen un origen histórico y están presentes en el proceso de construcción de una nación. Que la intención de su creación es la de tener elementos materiales y concretos que permitan reforzar los lazos de unión, identificación y pertenencia. Que los símbolos patrios trascienden las épocas y se nutren de los esfuerzos diarios y extraordinarios de quienes construyen la patria. Que la nación argentina es representada por la bandera, el escudo y el himno nacional, símbolos que son merecedores de los mayores honores y respetos. Los dos primeros son representaciones visuales de nuestro país, y el himno lo es desde el punto de vista poético y musical. Que la ley provincial número 12.484 de año 2005 indica que las banderas serán pisadas todos los días hábiles y de condeno a la acción patriótica al amanecer y se agregarán antes de la puesta del sol. Pero el decreto nacional número 824 del año 2011 establece que la bandera nacional deberá permanecer enarmolada de forma permanente en todos los edificios públicos. Por ello, y tratándose de normas que involucran a las dos banderas, se acostumbra que la bandera de Santa Fe reciba el mismo tratamiento que la nacional. que en el territorio provincial nuestra bandera tiene precedencia sobre las enseñas de otras provincias, pero tratándolas a todas con el mismo respeto. que en nuestro Consejo Municipal carece de mástiles que penalizar las banderas de la provincia y de la nación en su fachada. Por todo ello, los consejales titulares del bloque juntos con el cambio, Carlos Fontana y Daniela Cobo, elevamos a consideración el siguiente proyecto de organización. Artículo 1º Dispone de la construcción de un espacio físico destinado a la colocación de dos mástiles en los cuales se exhiban nuestras banderas nacionales y provinciales. Artículo 2º Este monumento será construido con un importante basamento y dos mástiles con altura que disponga y consigue pertinente el área competente de obras públicas municipales. Artículo 3º Los gastos que demanden la ejecución de la presente ordenanza serán imputados a la partida del presupuesto general de gastos y recursos vigentes que el Departamento Ejecutivo Municipal consigue apropiado. Artículo 4º Dispone Bueno, este es un proyecto de ordenanza, así que lo vamos a pasar a comisión y vamos a tratar en comisión. Simplemente es decir que estamos dentro de un edificio público y bueno, en la fachada no hay ningún lugar como para colocar una bandera de dimensión, una bandera de la provincia. Por eso es que impulsamos este proyecto de ordenanza y vamos a tratar con el acompañamiento de todos para poder hacer realidad esto y que realmente sea un edificio que se identifique al ver Flamia Romandira como un edificio público con la importancia que tiene el poder legislativo de la ciudad. Carlos Sí, creo que con el transcurso del tiempo uno lo había visto desde el primer momento. En algún momento sí yo pedílo, pero bueno, creo que ahora te dimos la fuerza que necesitamos, la por de todos ustedes, para que lo que traten comisión sea aprobado, si ustedes lo disponen, y presentarlo porque me parece que es algo que se merece el Consejo de Doctoras y creo que es un poco lo que dice Daniela, hacer que realmente se valore este edificio que tanto tenemos todos y que creo que nos representa a la voz del pueblo, entonces creo que es muy importante que tengamos esta enseñanza, dañando en el impacto de nuestro país. Es un proyecto y ordenanza, así que en comisión se le puedan hacer todos los cambios y las drogas, lo que quieran. Si, Juan. Sí, totalmente de acuerdo. Ya adelanto y voto positivo cuando se ponga a disposición tratar el tema. Y ya le digo también que me invitaría, si estás de acuerdo en su momento, no cuando lo disfrutamos, de que también pongamos la bandera de Doctoras. He pasado por varios lugares, en otros lugares que hemos pasado y realmente es muy lindo ver la bandera de su lugar. Y un grupo de gente que hace muchísimos años creó la bandera de Doctoras, tiene su bandera propia, nosotros la tenemos. Y sería muy lindo también agregarla en todos los lugares públicos, ¿no? ¿Por qué no? Lo que más nos identifica como doctorense, ¿no? Así que ojalá lo podamos llevar adelante, ojalá lo escuchen cuando salga la ordenanza y se pueda llevar adelante y también incluir la bandera de Doctoras. A eso me refería en mi última intervención, que como es un proyecto de ordenanza que vamos a tratar y una de las posibilidades de la ISA, por ley tiene que estar la nacional y la provincial. Pero si estamos con un de acuerdo con la municipalidad de Doctoras, ¿no? Nuestro autor y el CES me parece genial. Javier. Sí. Bueno, como es un proyecto de ordenanza, pasa a comisión. Y bueno, hasta que tenga ya el respaldo de una red provincial, vamos a acompañar este proyecto. Sería importantísimo, sería lindo que a partir de ese proyecto realizado, el Consejo sea un espacio también para realizar alguna oferta y alguna de las patria. Así que, bueno. José. Bien. Primero, consigo el proyecto. Lo vamos a expandir, siempre que nuestros símbolos patrios, también que la provincia esté presente, hacen a la identidad que le tenemos que tener como argentino y como santafesino. Y bueno, comparto plenamente la propuesta de Juante y de la bandera de nuestra ciudad. Y bueno, lo vamos a expandir con la identidad y con el crecimiento de todos los símbolos. Bueno, entonces seguimos tratando de eso. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Entonces, llegamos al fin de los temas incluidos en el corte del día. No hay más asuntos. No hay más asuntos, entonces, con el arribo de la bandera. Estamos voluminalizados. Es un número único a 105. Gracias. Gracias.